Queda proclamada secretaria general del Partido Socialista de Uscar y Uscar y Costerra, Igoia Mendía Cueva. Me encomendáis una gran tarea, la más grande que he asumido nunca en este partido. Y no voy a defraudaros. Desde ahora os prometo trabajo y dedicación. Y desde ahora os pido también trabajo y colaboración a todos, porque esta es una tarea de todos. Tenemos que ser agentes activos para blindar los servicios públicos. Los socialistas hemos sido imprescindibles para que la sanidad y la educación sean intocables. Y hoy a los socialistas nos corresponde liderar la batalla para que la protección social sea también intocable. Porque es un acto de justicia que beneficia a toda la sociedad. Tenemos que impedir que ningún colectivo quede al margen de unos mínimos de dignidad. Horkan poan gure zain gat daude. Horkan poan alderdi sozialista indartu eta berritu baten zain daude. Ametzak betetzeko gaiden betiko alderdi sozialista eta ezin diegu utzerin. Tenemos que ponernos al frente de las demandas ciudadanas. Conocemos las profundas heridas de la crisis. Y los socialistas vascos sabemos cómo sanarlas. Estamos dispuestos a discutir, a debatir y a acordar cada reforma que se quiera plantear. Pero nosotros tenemos nuestras propias propuestas. Los socialistas solo llegaremos a consensos que faciliten a los ciudadanos desarrollar sus proyectos de vida con dignidad y en libertad, sin que ninguna patria o bandera oculte el reto que nos planteamos. Somos socialistas porque aspiramos a un futuro más justo. Por eso estamos aquí. Para eso existe el Partido Socialista.